Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Trujigol. Aquí estamos hablando de la previa mañana, 8 y 5, Deportivo Cali, Atlético Nacional. Invitación para que todos los hinchas alentemos. La boletería está agotada, quedan unas cuanticas, pero la invitación es que mañana, cero de rechazo al equipo, más apoyo, cero de reclamos, cero de chiflidos. Vamos a apoyar al equipo, vamos a hacer sentir chiquitico al Atlético Nacional con nuestros gritos, alentando, con los cánticos, con los coros, y obviamente con la pólvora, con el colorido que va a haber mañana en el Estadio Palma Seca. Invitación del canal de Trujigol para que mañana te coloque en la verde, llegues temprano al estadio y apoyar. No pare de cantar, no pare de gritar al Nacional. Vamos a hacerlo sentir chiquitico en nuestro templo Estadio Deportivo Cali. Mañana, la apertura de las puertas a la hinchada será a las cinco de la tarde. Apertura de la vía será a las cuatro y cuarenta y cinco p.m. Se van a recibir los hinchas con carnet de vacunación desde los doce años en adelante. Cada persona debe integrar, debe ingresar con su propia boleta. Es obligatorio presentar documentos de identidad original y obviamente se recomienda llegar temprano porque la cantidad de hinchas es impresionante. Aquí están las recomendaciones. Tomar vías alternas por el estadio, por el aeropuerto, para evitar la congestión de la salida del estadio después del final del partido. Ningún carro puede salir del estadio hasta las nueve de la noche. Para los asistentes estarán habilitados dos parqueaderos. Los parqueaderos son gratuitos y por lo tanto el Deportivo Cali no se hace responsable por daños o pérdidas de los vehículos. Se recomienda llegar con suficiente anticipación y seguir las instrucciones del personal de logística y no dejar carros en las vías de acceso para evitar multas o inmovilización del vehículo. Ese es el ambiente previo al partido. Mañana Cali Nacional por un pasito que tenemos cerca a la final. Bueno, mis hinchas, bueno, mis hinchas, y para cerrar este vlog de la previa del partido Deportivo Cali Atlético Nacional, mañana a las ocho y cinco, perdón, estamos todos con la fe intacta. Mañana vamos por tres puntos. Vamos a pensar en grande y con esa mente y actitud positiva. Tres puntos mañana y tres puntos que sacaremos en Medellín, daremos un paso muy importante para la final del fútbol profesional colombiano. Esta hinchada verde está con ser de título, con la fe de Dios que nos va a dar esa gran oportunidad. Con la fe y con el aliento de nosotros, que somos el jugador número doce. Mañana no podemos parar, alentar desde el minuto uno hasta el minuto noventa sin descansar, alentando y no parar, cantando y haciendo pequeñito al visitante. Recuerden, el grito, los cantos, la pólvora, haremos que el visitante se sienta chiquito en nuestro gran Estadio Deportivo Cali. Bueno, aquí está la lista de jugadores convocados para el partido de mañana. Ocho y cinco, Estadio Deportivo Cali. Guillermo de Amores, Humberto Acevedo, Jorge Marciglia, Jorge Arias, Hernán Minoce, Juan Esteban Franco, Juan Camilo Angulo, Johan Valencia, Andrés Valanta, Andrés Colorado, Don Teo Gutiérrez, Michael Ortega, Kevin Velasco, Daniel Luna, John Vásquez, Oscar Segura, Harold Preciado, Ángelo Rodríguez, Darwin Andrade, Juan José Tello, José Caldera, Franco Torres, Jason Tolosa y Carlos Robles. El árbitro será Chocuano, John Inestrosa, asistente número uno, John León de Caldas, asistente número doce, Sebastián Vela de Bogotá, y el cuarto árbitro será Luis Trujillo del Valle. Mucha suerte, con la fe intacta, todos mañana, muy temprano, a lucir nuestra camiseta del Deportivo Cali con orgullo, porque esos tres puntos son del Cali, mañana se quedan en Cali, y el próximo miércoles otros tres puntos para dar el punto, el paso importante a la final del fútbol profesional colombiano. Y para cerrar esta previa Deportivo Cali y Atlético Nacional mañana, aquí está Don Teo, alentando, invitando a los hinchas, que mañana debemos alentar, cantar, gritar, hacer que el Nacional se haga chiquito en el Estadio Palma Seca. Un abrazo para todos, comparte ese video, sígueme en YouTube, recuerda, suscríbete, aquí está Don Teo hablando, invitándonos a los hinchas para que mañana apoyemos al equipo en el partido más importante de nuestra vida. Deportivo Cali, Atlético Nacional, chao. Al hincha del Deportivo Cali, ya saben, lo necesitamos el día sábado a las 8, contra el Nacional, que hagan sentir nuestra casa. Un abrazo grande a todos, ya saben, ustedes son más importantes que nosotros. Gracias. 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 Gracias.